Este día damos un paso importante hacia la preservación de nuestro entorno natural, pues con la firma de este convenio impulsamos la protección de nuestros bosques, especialmente los ubicados en esta, que es una de las zonas ecológicas más representativas de la región, como lo es la Malinche. Este hecho es reflejo del compromiso que tenemos en ambas entidades para abordar de manera efectiva la tala clandestina y los delitos que de ella emanan, pero también es reflejo de la responsabilidad que tenemos para preservar nuestra biodiversidad y nuestra estabilidad climática. La tala ilegal no solo destruye nuestros bosques, pues también propicia la comisión de actos delictivos que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, especialmente en las comunidades aledañas a esta montaña. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.